Matiz Cultural, Noticias La cantautora guatemalteca Gaby Moreno recibió de manos del Ministro de Cultura y Deportes José Luis Chiauruela la Medalla de la Paz el jueves de agosto, en la Gran Sala Efraín Resinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, al finalizar el concierto de su gira Ilusión. Es el momento donde corre a Gaby Moreno con la Medalla de la Paz. Un fuerte aplauso, por favor. Así mismo se hace entrar en un pergamino que deja plasmado este pequeño homenaje para una gran artista guatemalteca. Pocas veces es realmente para un funcionario sentirse emocionado y pocas veces puede decir verdades que en Guatemala son universales. Gaby, Guatemala te ama y eso es cierto. El Ministro Chiauruela resaltó el talento del artista guatemalteca. La amamos por algo más importante, porque es sencilla y siempre regresa a sus raíces que somos nosotros. En el concierto Gaby Moreno, delictó a los asistentes con temas de su más reciente disco. Además participó la pianista Yahaira Tubac, con quien interpretó varios temas. Con la entrega de la Medalla de la Paz a Gaby Moreno, el Ministerio de Cultura y Deportes reconoce a quienes con su trabajo y valores brindan aportes a la cultura guatemalteca.